Jair González No paro, no paro, no paro, no paro, no paro Ya volvió el que vino a ganar Digan lo que digan, no pienso parar Tengo un sueño como todos y lo salí a buscar Para estar en la cima primero hay que bajar Hagan lo que hagan, no me van a tumbar Hagan lo que hagan, no me van a tumbar Para estar en la cima primero hay que bajar Mi sueño lo salí, lo salí a buscar Si me quedo en mi casa nunca me va a llegar Nada llega de la nada si me llego a caer Las veces que yo me caiga yo me pienso yo parar Me pienso yo parar las veces que sean suficientes No me importan comentarios de la gente porque no vivo de eso Yo solo vivo el día Le agarré, le agarré a la melodía Pensaron que no podía Ahorita no soy nadie en mañana su pesadilla Ahorita no soy nadie en mañana su pesadilla Porque no vivo de eso Yo solo vivo el día Le agarré a la melodía No paro, no paro, no paro, no paro, no paro, no paro Ya volvió el que vino a ganar Digan lo que digan, no pienso parar Tengo un sueño como todos y lo salí a buscar Para estar en la cima primero hay que bajar Hagan lo que hagan, no me van a tumbar Hagan lo que hagan, no me van a tumbar Para estar en la cima primero hay que bajar No paro, no paro, no tengo comparación Porque lo que hago lo hago de corazón Quiero oro, quiero oro, quiero más y más No quiero fama, quiero money, quiero money Para mamá y mi dama Sin tirarme tanto drama Me siento como un dragón Ando soltando tanta flama Este hit la va a romper La primera la clavé Si algo no me sale Saco el plan B Ya volvió el que vino a ganar El que no piensa, el que no piensa Y a parar La primera la clavé Si algo no me sale Saco el plan B Hay una cosa que tengo que aclarar Que no pienso parar El beat es una selva Y acabo de entrar Acabo de entrar en él Ando usando más veneno que una cascabel Abusando de lápiz y también del papel No paro, no paro Y no pienso yo parar Porque no tengo freno Si las cosas salen bien Este año yo me pego Si las cosas salen bien Este año yo me pego Ámbar, Ámbar Estudio Yajir González